Para acomodar el ruso Neira, levanta los brazos, viene el ruso, veremos Maelo, la pelota que queda picando, ¡Gol! De Unión Comercio, en el tiro de esquina apareció por el otro palo, señores Ibargüen, y la manda a guardar, Ibargüen nos dice que está el partido, Comercio, uno, Deportivo, ya con ambas, cero, ¡Élis Ibargüen convirtió! Mira qué pelotera se genera cuando hace el centro Neira, ahí está, al vértice, el área chica, va Reati a pelearla, no llega a pegarle al balón, se hace una pelotera y Reati en el suelo, logra asistir a Ibargüen, Mira, Ibargüen está delante del 5, de Kelvin Sánchez para anotar de cabeza, Sánchez está más parado en la línea de gol sin tomar la referencia de marca del delantero que queda libre en el sector opuesto a la acción, porque el centro corto es al primer palo, Ibargüen termina la jugada en el segundo palo porque Reati tiene el mérito de, en el suelo, habilitarlo a su compañero, aprovechó el balón detenido y Comercio es el nuevo...